Cuando juega, cuando entrena, todo lo que ocurre alrededor de Guardiola tiene un acento muy especial por la sencilla razón de que siente lo que hace. Cuando es suplente también termina siendo importante, porque para el apasionado no hay lugares secundarios. Desde cualquier lugar, si uno siente lo que hace, puede ayudar a sus compañeros. La esperanza tiene que ver con el futuro y por eso son tan necesarias las metas. Metas que sean exigentes, que activen el sentido grupal, que ayuden a integrarnos a todos en la lucha por el objetivo, que sean atractivas, que sean alcanzables para fortalecer la confianza, que es tan importante dentro de cualquier organización. Pero es imposible activar a un grupo, a una organización deportiva o empresarial sin ilusión, sin optimismo. Yo estoy en un medio en donde la fuerza del resultado es imbatible. Nadie se anima a hablar contra el resultado. Y además el resultado es un gran ocultador de la realidad. Hay clubes que lo hacen todo mal, ganan y terminan encontrándole teorías que justifican el triunfo. Y hay equipos que hacen las cosas bien y pierden. Y es común escuchar que el estilo es una cuestión de románticos y que lo único que importa es el resultado. Bueno, pues yo me he cansado ya de decir que lo único que importa es el estilo. Porque el estilo es lo que nos hace diferentes. Y hoy el que no es diferente es invisible. ¿De qué nos vamos a sentir orgullosos? ¿O de qué nos vamos a avergonzar? O sea, si no tenemos un estilo al que aferrarnos, es imposible que una empresa sea capaz de ser claramente identificable. En estos momentos, la palabra que llega por tantos canales, muchas veces solo sirve para confundir. Y es importantísimo reorientar toda la estrategia de un grupo cada cierto tiempo, refrescando aquello que es importante y tratando de dejar de lado aquello que resulta secundario. Y desde cualquier lugar sirve la palabra. No hace falta ser líder para establecer un poder desde la palabra. Uno puede ser importante desde cualquier lugar. Y la palabra tiene una relación directísima con la comunicación, que no consiste solo en hablar, consiste también en escuchar. Aquellas organizaciones que parecen pacíficas, en donde no ocurre nada, en donde nadie levanta la voz, en realidad son organizaciones muertas. Aquellas organizaciones que debaten, que polemizan, que ponen en juego las ideas permanentemente, pues son organizaciones vivas. El silencio sirve para crear oscurantismo, incertidumbre, desmotivación. El talento es aquello que de alguna manera nos diferencia. Todos servimos más para una cosa que para otra y cuando antes lo descubramos, antes descubriremos eso que llamamos vocación. Yo siempre que he elegido alguien que me acompañe en algún proyecto futbolístico o empresarial, he intentado que sea alguien diferente. No alguien que no tenga defectos, sino alguien que tenga una virtud sobresaliente. El talento necesita de libertad, con una mala noticia adentro, y es que no todos merecemos la misma libertad. Hay tanto pecado en quitarle a libertad a cualquiera de estos monstruos que están en la foto, como darle excesiva libertad a un jugador mediocre. El talento necesita de energía, el talento necesita de otros talentos, el talento necesita de exigencia, pero si yo tengo que elegir algo que lleve el talento hasta su punto máximo, el talento necesita de confianza. Gracias. 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 Gracias.